Este es el puente internacional Simón Bolívar, uno de los caminos legales que usan los venezolanos para salir de su país. Según datos de Migración Colombia, a diario cruzan por este paso binacional 35 mil personas. Algunos tienen clara la ruta, otros juegan al azar. ¿A dónde se dirige? Hacia Perú. ¿Qué va a hacer en Perú? Buscar trabajo, tener una mejor calidad de vida para mí y para mis hijos, que es lo más importante en este momento. Ecuador. ¿Y a qué se va a dedicar allá? A trabajar en la cocina. ¿Y desde qué se va a hacer? Bueno, voy ahorita hacia Perú. ¿De qué parte viene de Venezuela? Del centro. ¿Y por qué sale de su país? ¿Qué va a hacer allá en el nuevo país? Bueno, oportunidad de empleo. Las travesías en ocasiones tocan otras fronteras como la de Rumichaca, el límite es con Ecuador, donde nuestro compañero David Sánchez acompañó la caravana de venezolanos. Empacar en un maletín toda una vida y dejar su tierra es la realidad que están viviendo miles de venezolanos que, como los hermanos Carmona y su amigo Daniel Sosa, decidieron abrir camino en otra parte. Decidir empacar unas pocas cosas y dejar su vida atrás no es fácil. Y es que pasar por países como Colombia solo les aviva el dolor. Cuando apenas llegamos a Bogotá y me bajé, me puse de Bogotá, en verdad yo decía, lo que pensé fue, mira, imagínate, así era Venezuela. Pues fuimos a un centro comercial que fue el que iba a sacar el efectivo y se veía como era Venezuela antes. Daniel y los hermanos Carmona entraron a Colombia por una frontera y hoy salen por otra. Este es el puente Rumichaca que conecta a Colombia con Ecuador. Decenas de buses llenos de venezolanos cruzan el lugar permanentemente. Se calcula que más de 2.500 venezolanos pasan diariamente la frontera. Acompañamos a los viajeros hasta este punto de su larga travesía. Aquí nuestros colegas de Ecoavisa los reciben para seguir su ruta hasta Perú, el país que escogieron como destino final.